Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Sagitario, estas son tus energías para el día de hoy. Habla de que puedes llegar a tener un cierto alivio, una cierta paz, porque se te pueden estar resolviendo algunos problemas. Habla de que si tienes un trabajo en el cual puedes estar teniendo un jefe o una jefa bastante exigente, pudieran estar sintiéndose bastante satisfechos con tu trabajo. Esto te va a estar llegando, bueno, llenando de todo lo que viene siendo luz, paz y te va a estar trayendo una tranquilidad única. Es muy posible que estés planeando hacer todo lo que viene siendo como un curso o pudieras estar pensando en hacer algún tipo como como de trabajo desde casa, lo cual pues va a ser bastante maravilloso para ti porque te salen muchos éxitos, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Te recuerdo que pues hoy estas son tus energías para el día de hoy. También por las lecturas para el mes de julio ya están en el playlist del canal. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver para el día de hoy. Bueno, pues yo veo aparte pues de todo esto que vas a llegar a tener nuevos amores, pudieras estarte sintiendo bastante enamorada o enamorado de todo lo que viene siendo como tu pareja, pero tienes que tener bastante cuidado porque te pueden estar llegando amores muy posesivos. Así que pues cuídate mucho de estas personas que, ok, aparentemente pues se enamoran de ti a primera vista, pero pues luego te van a estar queriendo controlar mucho. Yo no sé Sagitario, pero me acuerdo mucho que en mis años de la universidad tenía yo un chico que pues me gustaba mucho y pues yo le gustaba bastante y pues me acuerdo que no había pasado ni siquiera una semana que habíamos salido y no habíamos conocido y pues ya me estaba pidiendo mi horario de la universidad y yo dije, pero ven acá, ni siquiera mi mamá me pide mi horario de la universidad. Yo dije, no, suelta eso, un buen dominicano como dicen en mi país, suelta eso, que eso no es para ti y lo solté en banda. Bueno, se cayó una carta, evidentemente no voy a tener tiempo de recogerla porque estas lecturas son muy cortitas, pero te salió la carta que se cayó pues en el piso de que vas a conocer a una persona bastante prominente, o sea, alguien que te puede estar dando trabajo, que puede estar siendo dueña o dueño de una compañía. Esta persona va a estar siendo del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Cuídate mucho con la energía de dos mujeres que te quieren estar bloqueando los caminos, te salen muchas habladurías, te vibra la infidelidad, ¿ok? Si tienes pareja pudieras estar con inseguridades de que pues tu pareja pudiera estar pues lamentablemente pasándose de contento o de contenta pues por ahí. A ti también te vibran las infidelidades. Creo que vas a conocer a una persona que tiene mucho poder económico y vas a estarte sintiendo muy como si fuera pues tentada o tentado. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el Tarot de Raider. Vamos a ver, conoces a una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Pudieran haber algunas peleas por tu casa o por tu trabajo y te pudieras estar queriendo como alejar, ¿ok? De muchos lugares. Pero habla de que alguien te pide perdón, ¿ok? Y pues ese perdón la verdad sabrá Dios tú si pues lo vas a aceptar o no porque pues dicen por ahí que las personas nunca cambian para positivo sino que cambian para cuando quieren conseguir algo. Vamos a seguir adelante con el Tarot de las Sombras para este maravilloso día. Te recuerdo que hoy es 6.29 del 22. Veo que vas a estar haciendo magia para buscar un equilibrio. Ese equilibrio va a estar siendo positivo pues para ti. Espera un momentito por favor. Caminos abiertos, llegan nuevos amores, pero habla de que tú vas a preferir la libertad y vas a estar trabajando en todo lo que viene siendo tus aperturas de caminos y limpiezas y purificaciones, ¿ok? Entonces es como que ya no te va a estar llamando pues muchísimo la atención este tipo de situación. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Vamos a ver. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no decidas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Hasta aquí tus energías de hoy. Bye, bye.